Buenos días, estamos aquí con los compañeros, los amigos y amigas de Adelante Antequera. Nosotros estamos muy contentos, sobre todo porque estamos siempre muy agradecidos a nuestro amigo Frank Matas, que fue el primero que aceptó nuestras propuestas de la Asociación El Raspilla para la protección del patrimonio ferroviario de nuestro pueblo. Él fue el que presentó en el primer momento la moción en el Ayuntamiento de Antequera para proteger el edificio de la Estación de los Ingleses y lo conservamos precisamente gracias a ese trabajo que desarrolló Frank Matas. Y por otra parte hemos estado un ratito con todos ellos y todas ellas para plantearles nuestras propuestas y escuchar las suyas con respecto a su trabajo en el Ayuntamiento de Antequera y también por supuesto en nuestro pueblo en Bobadilla Estación. Así que muchas gracias por venir, por estar con nosotros, por escucharnos y por compartir este ratito. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Juana, como siempre, que es un placer y un privilegio venir a Bobadilla Estación, un lugar que para nosotros es importantísimo en el desarrollo no solo de nuestra ciudad de Antequera o del propio Bobadilla, sino de la propia comarca de Antequera. Hemos coincidido en muchas de las cosas que se nos han planteado y desde luego lo que esperamos es que a partir del 27 de mayo podamos remangarnos todos y trabajar para construir una Bobadilla con empleo, una Bobadilla digna, una Bobadilla que piense también en la gente que vive aquí y una Bobadilla en la que no sea un suplicio ni un calvario vivir en Bobadilla, sino que uno tenga servicios y capacidad de prosperar en un pueblo tan maravilloso como es este. Daros las gracias, Juana, por la invitación en el día de hoy y que sepan toda la gente de Bobadilla que desde adelante Antequera, pues como ya decimos en su momento, como ha dicho ella, intentando proteger el patrimonio histórico ferrocarril que tiene Bobadilla y que además creemos que es un atractivo y un punto en el que todos los partidos políticos que concurramos a estas elecciones debemos de hacer un esfuerzo, porque generar turismo, y hemos coincidido en una cuestión, que es que creemos que en Bobadilla comienza el caminito del rey y hacer de ese lema que en Bobadilla comienza el caminito del rey, pues sin duda una fuente de administración de la economía de esta ciudad, de este pueblo, para que todos y cada uno puedan tener una oportunidad de empleo digno aquí en Bobadilla. Así que muchas gracias Juana, para nosotros es un placer venir y cuando vea cada vez que queráis aquí estaremos. Es que además, nosotros decimos, es que ha sido nuestro camino natural, es que nosotros seguimos pasando por ahí todo el día para irme y a nada, pero es que ha sido hace muchos años, 150 años, y nosotros creo que nosotros consideramos más nuestro caminito que la gente de Ardales que no pasa nunca por ahí, que es menospreciar y por supuesto que ellos tienen todo el derecho que intento a reivindicar, pero nosotros también, vamos, que nosotros creo que con par razones, vamos, con par razones sentimental y teóricas, vamos, de todo el día. Otra cosa que también sería importante es lo de la gran senda de Málaga, que una vez que termina lo que es el trayecto de los 5 kilómetros de la vía verde de Badaloyesos, que lo tenemos ahí, conectar justo como decía Juana, a la salida del túnel con la cola del pantano a 10 metros y ahí se podría conectar con la gran senda de Málaga que conecta Campillo con Ardales. O sea que es una conexión total con la vía verde y con la gran senda de Málaga, que también es importante. Ahí ha hablado tú de Málaga, yo no sé si vosotros recordáis que nosotros también.